Mexicana, mexicano, chicana o chicano nos admira a todo el mundo porque hacemos todo el daño en la mano Tengo el paño representing daily, ponte tu track of the life that we live this crazy Chicana, mexicano, chicana o chicano nos admira a todo el mundo porque hacemos todo el daño en la mano Tengo el paño representing daily, ponte tu track of the life that we live this crazy Y a pleno de califas, mi sangre core, puro a seca, esto es la neta, la edad unida ya está cerca Cada segundo crecemos como verde hierba, no te me metas o te borro como pinche letra Si no respetas, ya sabes lo que viene, el movimiento ha servido, ni la jura nos detiene Aunque quieren separarnos, bajarnos de niveles, uno que otro hace bien y el resto destruyendo leyes Como soldados, andamos siempre armados, peleando la batalla como si fuéramos diablos Nunca le paramos, desmadres siempre ocurren y toda la violencia va expandiendo como lumbre Costumbre traer el paño en la mano, así la cara cubre si tu sales te hace daño Aunque digan lo contrario, tengo orgullo de mi piel y aquí paro por mi raza, siempre siendo fiel Mexicana, mexicano, chicana o chicano, nos admira todo el mundo porque hacemos todo el daño en la mano Tengo el paño representing daily, ponte tu track of the life that we live this crazy Mexicana, mexicano, chicana o chicano, nos admira todo el mundo porque hacemos todo el daño en la mano Tengo el paño representing daily, ponte tu track of the life that we live this crazy Lo que era menoría, ahora son millones Muy chingones de misiones, firme locas y pelones El primero que tracciones y empieza una guerra No falta ese respeto si se trata de mi tierra Firme vasos en su ranfla, enseñen la bandera Placazo de cultura, al lado la botella Hagamos lo que venga, siempre listos pa' la fiesta Saquen todo el piso, pon tequila en la mesa Causamos más tensiones que el pinche gobierno Todas las calles de Acalientes como si fuera infierno Inspirados por Zapata, Jorosco y Pancho Villa Marchamos adelante si nos hacen a la orilla Nos admiran, nos envidian